Gracias a Dios hay salud Lo demás ya es de actitud Que mientras haya vida Hay un plato de comida en la mesa Cualquier bronca seguro que se arregla No todo es general Hay que saber apreciar Las cosas que más valen No hay dinero que alcance pa' comprarlas Por eso nunca hay que desperdiciarlas Un abrazo de mi madre Y echarme un bote con el viejo Te daré el amor de mi vida Y ver a mis hijos creciendo La alianza de un buen amigo Y el cariño de mis carnales Una escapada para el rancho De mi infancia acordarme Para mí eso es la riqueza No las cosas materiales Porque la riqueza más grande Es la familia Y puro plan norteño Puedes comprarte un reloj Lástima que el tiempo no Ese no se detiene Y por eso con la gente que más quiero Disfruto mientras puedo lo que tengo Solo trato de fluir Y pa' adelante seguir Hacia arriba le agradezco Porque cuando amanezco Abro los ojos Y me doy cuenta que lo tengo todo Un abrazo de mi madre Y echarme un bote con el viejo Tener el amor de mi vida Y ver a mis hijos creciendo La alianza de un buen amigo Y el cariño de mis carnales Una escapada para el rancho Y de mi infancia acordarme Para mí eso es la riqueza No las cosas materiales Y de mi infancia